¿Qué pasa? Mola. Parece que el jefe cree que dentro de ti hay un gato del átomo. La vieja Rowdy comprobará si tienes madera para ser de los nuestros. Tengo madera. Ya lo veremos. He estado retrasando un viaje por el estanque hasta Warwick, pero ahora te toca hacerlo a ti. Es algo que he estado arreglando, parte del sistema de bombeo de Warwick. Estaba atascado como Zeke cuando se empacha de carne enlatada. Quiero que vayas al cobertizo de la bomba y lo instales. Ningún problema. Puede que los Warwick sean un poco lelos, pero son simpáticos. Les ayudamos con nuestro talento y ellos nos dan comida. Nos arreglamos muy bien. Ah, y no olvides avisar a June Warwick cuando termines. Ella manda por allí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Te apoyaré pase lo que pase. Gracias. 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 Bien. Gracias. Gracias. Espera. Tranquilidad. Vamos allá. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No saldrás de aquí con vida! No quiero pensar lo que ha podido pasar aquí ¡Suscríbete! 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 Lucha conmigo, comandante. Quería pelear. ¿Qué? ¿Quién va? Hoy no se lucha. La Lucha conmigo, comandante. ¿Qué pasa? Mira eso. Es la famosa Gwyneth Brewery. ¿Echamos un vistazo? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa?